Sí, sin duda. El inicio de esta semana que es no sólo evocativa, sino que marca un presente de políticas activas de nuestro gobierno a favor de la recuperación de nuestras islas, de una soberanía que está manifiesta con el amor, con el cariño, con la decisión histórica y política de que las Malvinas son nuestras y creo que esta llegada de Daniel Filmus en su calidad, en este caso de Secretario de los Asuntos de Malvinas, de la Cancillería, en una decisión que nuestra Presidenta ha adoptado y que pone una vez más a nuestro gobierno activo a favor de la soberanía de Malvinas, lo recibimos acá en esta Casa de los Veteranos en el inicio de una semana que va a tener diversas actividades que seguramente ellos van a comentar, que hemos trabajado juntos y que en realidad lo que hace también es reforzar el cariño y la conciencia social sobre esta decisión. Las Malvinas son nuestras. Bueno, Secretario, en este caso, bienvenido a Paraná y usted también va a tomar contacto en el día de hoy con los veteranos y va a dar una insertación y va a conocer cómo están trabajando en el día de hoy. Sí, bueno, en primer lugar muy contento de estar aquí junto a Blanca Osuna y junto a los veteranos de Malvinas de aquí de Paraná y empezar la semana, que es una semana, como decía Blanca, de mucho reconocimiento, de mucho recuerdo, pero también de mucho compromiso hacia el futuro. Y hacerlo aquí en Paraná es realmente un orgullo, agradezco mucho la invitación y vamos a desarrollar un conjunto de actividades importantes durante el día de hoy para poner de manifiesto que la mejor forma que podemos tener de recordar a los caídos, de homenajear a quienes dieron la vida por la soberanía de Malvinas y a quienes lucharon y hoy están presentes en lo cotidiano, en el trabajo por Malvinas, es recuperar su legado. No eso lo recuerdo hacia atrás, sino que es hacer nuestro, hacer propio la lucha para que Argentina pueda recuperar la soberanía en las islas y es el trabajo que venimos llevando adelante desde la recuperación de la democracia a todas las fuerzas políticas como política de Estado, que principalmente desde el 2013 en adelante viene llevando adelante de nuestro gobierno. ¿En qué se basa la disertación? Bueno, fundamentalmente el tema de Malvinas tiene dos aspectos, tiene un aspecto histórico que sin lugar a duda estamos todos muy fortalecidos en los fundamentos jurídicos y los fundamentos históricos de nuestro reclamo pero también tiene cuestiones muy actuales, en este momento tenemos dos aspectos centrales uno tiene que ver con denunciar cuál es el verdadero interés del Reino Unido respecto de su presencia en Malvinas que no tiene que ver con la libre determinación de los isleños, sino que tiene que ver con los recursos que hay ahí con la base militar que han instalado en la zona y por lo menos con la ambición que tienen respecto de la Antártida así que en este sentido hay que discutir las situaciones actuales que tienen que ver con el trabajo que hacemos con respecto a las Malvinas y también hay que plantearlo respecto de lo que ha denunciado nuestra Presidenta del doble estándar que tiene Reino Unido, tiene el doble estándar que como sabemos se manifiesta en que solamente están de acuerdo con la libre determinación en el caso de Malvinas todas las otras votaciones, todas, absolutamente todas las otras votaciones de las poblaciones de las colonias en todo el mundo que quieren liberarse, Reino Unido vota en contra la última fue en el año pasado de la Polinesia Francesa ahí Argentina vota a favor de la libre determinación porque son casos coloniales claramente donde el pueblo ha sido colonizado, acá el pueblo colonizado fue el que fue expulsado que es el pueblo argentino, el pueblo que está en Malvinas es el que ha sido implantado entonces hay que denunciar ese doble estándar son sin lugar a duda islas argentinas y lo que queremos y pedimos cotidianamente es la apertura del diálogo, nosotros creemos que el diálogo, la diplomacia, la paz es el único camino para poder recuperar las islas gracias